La idea primigenia de por qué se ha gestado, se ha diseñado estas posiciones, sobre todo para que los alumnos y el Departamento de Artes y todo lo que es el proyecto artístico tengan una visibilidad a nivel local, sobre todo. Hay trabajos de más de 50 alumnos, estamos en el Bachillerato de Artes, de primero y segundo curso. Entonces, sobre todo, son proyectos que se han tratado dentro del aula, se han trabajado de una manera con calificaciones, evaluaciones, pero siempre como ejercicios dentro de las diferentes materias, sobre todo. Entonces, hay diferentes salas, diferentes espacios que los hemos delimitado un poco teniendo en cuenta las materias que impartimos. Pues la idea era darles la oportunidad a los alumnos del Instituto del Matarraña que vieran una exposición artística de compañeros suyos de otro centro, pero compañeros suyos, al fin y al cabo, en un contexto muy artístico. Porque es cierto que a lo mejor no tenemos acceso en Valderrores a este tipo de exposiciones y es que pudieran ver una tan ecléctica, con tanta variedad de arte y que hecha por alumnos, pues creíamos que era muy importante. Conocíamos también al Departamento de Alcañiz y la idea era hacer un pequeño intercambio entre los dos centros y que los alumnos tuvieran la oportunidad de conocerlo. Nos parecía interesante que los alumnos del IES Matarraña, de Valderrores, viesen también lo que hacen otros alumnos de otros institutos, ¿no? Que se sientan un poco identificados y que no se sientan desamparados y solos en el mundo, porque a veces como que nos metemos en ese micromundo que es el instituto y te parece como que no lo puedes relacionar con el mundo real. Y el hecho de salir de su entorno habitual y venir aquí al Cañiz y ver que hay otros alumnos en su misma situación que pueden hacer cosas tan maravillosas como estas, yo creo que es muy enriquecedor para ellos. Y además está el tema del bachillerato artístico, ¿no? Porque yo me pongo en su situación, yo hice bachillerato artístico aquí en Alcañiz y me pongo en su situación y digo, llego a ser de un pueblo y a lo mejor no tengo esa opción de hacer un bachillerato artístico y tengo que hacer un bachillerato de sociales o de otra cosa y a mí me habría coartado mucho, ¿no? Y sin embargo me dio muchas alas el saber que podía hacer bachillerato artístico aquí. Entonces queríamos mostrarles esa opción que pueden continuar con su aprendizaje artístico muy cerca de donde viven. Pues aquí nuestro trabajo era imitar a un artista, en mi caso ha sido Eucalili, que es una fotógrafa que lo que hace es pintar sus... O sea, hace fotografías, las imprime en blanco y negro y luego las pinta porque no le gusta el color como de la realidad, por así decirlo. Entonces pues las pinta a su manera, le pone colores muy saturados, luego aquí pues hace colás y así hace sus fotos. Hemos venido a ver una exposición de los alumnos de Alcañiz de bachillerato de arte. Es que esto no lo habíamos visto... Yo no me imaginaba que iba a ser así, me ha gustado mucho de momento y me está pareciendo muy chula. Hemos venido desde la comarca del Matarraña de Ebe y nuestro ensayo está en Valderradores. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Los cuadros estos de Miguel Ángel. Esto está bien porque es una experiencia, puedes ver esto que es muy interesante y pues vale la pena. Yo creo que hay alguno que sí, yo creo que hay alguno que hay mucha madera y la verdad es que tienen mucho potencial, tanto los alumnos de cuarto que han venido como los de segundo que ya apuntan maneras. Bueno, encantados. A ellos lo que les gusta es eso, el tocar el mundo real, digamos, o sea, el salir un poco de lo que es la burbuja del centro y sobre todo tener este contacto con otros estudiantes de otros centros. Llevamos dos años que no hemos salido a ningún lado, entonces cualquier oportunidad que tengan de salir del centro para ellos ya es un premio. Y luego lo que estamos comentando, el que puedan ver, nosotros pertenecemos al departamento de Beplástica, damos Educación Plástica Visual y el que puedan ver un contexto mucho más real de lo que están haciendo ellos en el aula y cómo se puede aplicar eso a crear la creación de arteles, a diseño, a saber todas las salidas que podría tener lo que están haciendo en el aula en la vida real. Pues hay desde la parte de diseño, técnicas artísticas, luego muy variadas, muy interesantes, y luego la parte de fotografía y demás. Con Juan Forés, bueno, hay gente que hay que recalcar, todos mis compañeros han hecho una labor alucinante, estoy un poco, no como portavoz de ellos, pero habría que nombraros a todos, María Mir, Esther Peña, Abilio, Alfredo, Carmen Olivares y yo. Y nada, poner un poco en valor todas las disciplinas artísticas y sobre todo que la gente del pueblo, la gente de la comarca, conozca un poco lo que se hace dentro del centro y la labor o la tarea que desarrolla este alumnado. O sea, es de agradecer. ¡Gracias! 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 Gracias.